Siete leguas Siete leguas El caballo Que viña Más estimada En la estación De Irapuato Cantaban los Horizontes Allí combatió Formar La brigada Bracamontes En la estación De Irapuato Cantaban Los Horizontes ¡Ay, Chihuahua! ¡Cuánto apache! ¡Cuánto indio sin guarache! ¡Oye tú, Francisco Villa Que dice tu corazón! Que dice tu corazón Ya no te acuerdas valiente Que atacaste paredón Ya no te acuerdas valiente Que tomaste a tu río Como a las tres de la tarde Silbo la locomotora ¡Adiós, torres de Chihuahua! ¡Arriba, arriba, muchachos! ¡Arriba, arriba, muchachos! ¡Adiós, torres de Chihuahua! ¡Adiós, torres de Cantera! ¡Adiós, torres de Cantera! ¡Adiós, torres de Cantera! ¡Ya vino Francisco Villa! ¡A quitarles lo Pantera! ¡Ya vino Francisco Villa! ¡A devolver la frontera!